El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico del tiempo para este 26 de febrero. El frente frío número 41 se extenderá sobre la frontera norte y noreste del país, ocasionando vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en dichas regiones, así como potencial de lluvias aisladas en Tamaulipas. El sistema se desplazará hacia el oriente y se prevé que deje de afectar el territorio al final del día. La masa de aire frío asociada al sistema frontal número 40 mantendrá el ambiente frío principalmente por la mañana y noche, sobre el noreste y oriente del territorio mexicano, así como vientos del noreste con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el sur del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Además, continuará el evento de norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se prevé que el sistema modifique sus características durante la tarde, provocando un gradual debilitamiento de los vientos. La entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará potencial de lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán, y lluvias dispersas en estados del occidente, centro, oriente y sureste del país. Estos pueden estar acompañados de tormentas eléctricas y granizadas. Finalmente, una circulación anticiclónica ocasionará surada con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Conagua